Yo creo que María Saleme fue dos cosas al menos, pedagoga y pedagoga popular. Si se quiere María como puente es una buena imagen, es un buen camino si se quiere para atravesar algún lugar de nuestra ciudad y a partir de esa realidad material recordarnos que siempre es preciso caminar, buscar y poder hacer que de algún modo florezca vida en el desierto. María pudo hacer eso y creo que sería una linda invitación para que en nuestra comunidad ya más local eso sea una inspiración y una invitación. ¡Gracias!